Este es el legado de Don Armando, Dr. Armando Legacy. Este legado de Don Armando, Dr. Armando Legacy. En 2019 llegó al escenario desde ya se escribía la historia de un hombre legendario. ¡Y ahí viene la máquina! Legado de Don Armando, Dr. Armando Legacy. Llegar no fue muy fácil, llegar como quería. Los tradicionales, todos se lo impedían, la máquina seguía. Este es el legado de Don Armando, Dr. Armando Legacy. Este es el legado de Don Armando, Dr. Armando Legacy. En 2019 llegó al escenario desde ya se escribía la historia de un hombre legendario. Este es el legado de Don Armando, Dr. Armando Legacy. Este es el legado de Don Armando, Dr. Armando Legacy. Pasaron cinco años de logros y de retos. Ya casi 80 mil quedabanse bien quietos. Este es el legado de Don Armando, Dr. Armando Legacy. Este es el legado de Don Armando, Dr. Armando Legacy. Este es el legado de Don Armando, Dr. Armando Legacy. Hacia adelante, al salvador se acaba. Este es un hombre fino y esto aún no acaba. Este es el legado de Don Armando, Dr. Armando Legacy. Este es el legado de Don Armando, Dr. Armando Legacy. Este es el legado de Don Armando, Dr. Armando Legacy. Máximo en amplitud, siempre con amplitud máxima. Parece que la historia acá solo comienza a disfrutar la euforia de un pueblo y su conciencia. Este es el legado de Don Armando, Dr. Armando Legacy. Y sigue la máquina, siempre sigue su marcha.